Bueno, vamos a platicar con el economista en jefe para América Latina del Credit Suisse, con Alonso Cervera. Alonso, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. ¿Qué tal, Darío? Buenas tardes. Pues estiman los inversionistas una recuperación de la economía mexicana hacia el año dos mil veintitrés. ¿Ustedes coinciden con ese pronóstico? Bueno, creemos que la economía se va a empezar a recuperar o ya se está recuperando desde el tercer trimestre de este año. La pregunta en específico, nuestra encuesta era cuándo creían los inversionistas que el nivel de producción iba a igualar a aquel que prevalecía antes de la pandemia, y como bien apuntas, nos dijeron que en dos mil veintitrés, nosotros creemos que podría ser dos mil veintitrés o dos mil veinticuatro, la caída en dos mil veinte es brutal y la recuperación va a ser gradual, entonces sí, coincidimos que en dos mil veintitrés, dos mil veinticuatro, podríamos estar regresando a los niveles prepandemia en términos de actividad económica. Oye, Alonso, ¿cuáles serían digamos los incentivos que pudiera, si es que se ven en el corto plazo, la economía para poder empezar a hablar de una reactivación paulatina? No, la reactivación se está dando producto de una apertura, una reapertura en actividades. Hay un incentivo por el lado del Banco de México en cuanto a algunos programas de ayuda, de alivio a los deudores, hay un incentivo por parte del Banco de México en cuanto a menores tasas de interés, hoy que tenemos el fondeo en cuatro punto veinticinco por ciento, hace un año estábamos en ocho, lo que ha fallado un poco o mucho es la ausencia de el estímulo fiscal de forma contundente para apuntalar a empresas que están en problemadas, para apuntalar a las familias que han perdido sus empleos. Este estímulo ha fallado y eso es lo que nosotros creemos que va a hacer que la economía mexicana esté cojeando a la hora de recuperarse ante la falta de sus estímulos fiscales. Alonso, buenas tardes, te saluda Rogelio Varela. Alonso, en su reciente reunión de la Junta de Gobierno de Banco de México, en su análisis de riesgo ya incorpora el tema de finanzas públicas, ¿qué opinión tienen en el crédito de este tema y cómo podría afectar el crecimiento? Bueno, el Banco de México en realidad ha venido haciendo alusión al tema de finanzas públicas ya durante varias reuniones de política monetaria, tal vez ayer los medios lo destacaron más que en otras ocasiones. Nosotros pensamos que la situación de las finanzas públicas es frágil en el sentido que la economía mexicana es débil y van a haber faltantes de ingresos ante una caída importante en la actividad económica este año y una recuperación modesta el próximo año. La principal preocupación, yo creo que también dentro de la Junta de Gobierno, como la que tenemos en los mercados financieros, es la importancia de Pemex y cuánto dinero va a tener que seguir mandándole el gobierno a Pemex para ayudarlo a hacer frente a sus necesidades de inversión, a sus necesidades de capital, de refinanciamiento de pasivos. Ese es como el elefante en el cuarto. Pemex vive una situación emproblemada en cuanto a producción, tiene una carga de deuda muy elevada y la pregunta es cuánto tiempo más le van a tener que seguir pasando oxígeno y cuánto oxígeno se le va a tener que dar a Pemex para que salga bien librada. Entonces, otra vez, esa preocupación ya es de desde hace tiempo, también se reflejó ayer en las minutas del Banco de México, también lo toma en cuenta el Banco de México, pero no es algo nuevo necesariamente. ¿Y cuánto es lo que le seguirán apuntalando a Petróleos Americanos? Porque es un hecho que el gobierno del presidente López Obrador pues seguirá apostando por la principal empresa del gobierno o del Estado. Sí, sin duda Pemex es prioridad para este gobierno, lo hemos visto en distintas formas, la inyección de capital, la transferencia de recursos suele ser del orden del uno o dos puntos del PIB, uno o dos puntos del PIB por año. Hasta ahora las amortizaciones de deuda, los compromisos de deuda que tenía Pemex, no habían sido tan abultados, habían podido limpiar esas amortizaciones en ejercicios recientes. Desafortunadamente, cuando ya pasemos al 2021, 2022, Pemex va a tener vencimientos de deuda del orden de seis mil millones de dólares en el 21 y en el 22, luego son nueve mil millones de dólares. Ese iba a ser un foco de atención en los mercados para ver cómo es la que lo van a refinanciar. Y bueno, sigue siendo uno de los principales factores de riesgo específico de México. Siempre podemos hablar de riesgos externos, la elección en Estados Unidos, el precio del petróleo, las bolsas, pero los riesgos hechos en México, yo diría que un riesgo hecho en México que destaca es el de Pemex. Por supuesto. Alonso, y a partir de pues este escenario de cierta mejoría en la economía, ¿ustedes qué esperarían para 2021? Estamos estimando un crecimiento en la economía del orden de 3.2 por ciento para el 2021, después de una caída esperada de 9.5 para este año. Entonces, si vemos, como les comentaba, una recuperación, era fácil recuperarte cuando reabriste la economía, la economía mexicana estuvo prácticamente cerrada en abril y en mayo, simplemente es cuestión de abrir la puerta y echar a mandar las máquinas otra vez para que la producción aumente, pero yo pienso que el 3.2 estimado para el próximo año será una cifra superior a la que veremos en años subsecuentes. Va a ser un efecto rebote y hay que recordar que la velocidad promedio a la que ha crecido nuestra economía en el tiempo no va más allá de un dos y medio por ciento por año. Creo que por muchos factores por los que estamos atravesando esa velocidad promedio, una vez superada la pandemia, será inferior al dos y medio, digamos que en un escenario de mediano plazo, dos y medio por año, abajo de dos y medio por año. Alonso, el gobierno federal ha apostado a un plan de infraestructura para que precisamente se reactive la economía. Vimos un primer paquete de proyectos que se anunciaron el lunes y que pues no causó mucho impacto entre los inversionistas y los analistas. ¿Crees tú que realmente lo que tienen ahí en materia de infraestructura, en materia de proyectos pueda pues echar a andar este complejo engranaje económico como como lo están apostando en el gobierno? Yo creo que en algo va a ayudar. La pregunta es ¿cuántos de estos proyectos que nos listaron el 5 de octubre se iban a hacer de cualquier forma y no necesitaban un anuncio y cuántos en realidad fueron proyectos que fueron a buscar, que descubrieron y que en el margen van a ser nuevos? Creo que el monto no es elevado, el monto de los proyectos identificados es 1.3 puntos del PIB. Hay que reconocer que al menos nueve o diez proyectos de los anunciados el 5 de octubre ya nos los habían anunciado el 26 de noviembre del año pasado, entonces es una repetición de proyectos palomeados o aprobados y también hay que reconocer que hay algunos de estos que no iniciarán construcción sino hasta diciembre del 2021. Entonces, qué bueno que el sector privado, el sector público se pongan a trabajar, se reúnan, lleguen algunos acuerdos, pero creo que hay que moderar expectativas, este listado de proyectos, este acuerdo no nos va a sacar del atolladero, en algo va a ayudar, sí, pero no va a ser lo que va a propiciar que la economía crezca de forma acelerada y por ahí creo que hoy el gobierno anunció que estaban identificando nuevos proyectos y nuevos acuerdos. Ojalá que este acuerdo que se anunció el 5 de octubre sea el primero de muchos, ojalá que los siguientes fluyan con más rapidez, los anuncios, pero sobre todo los proyectos se echen a andar mucho más rápido de lo que han programado hasta ahora. Pues Alonso Cervera, economista en jefe para América Latina, el Credit Swiss, muchas gracias por la entrevista. Gracias a ustedes y buenas tardes. Buenas tardes.